Seguramente que si eres una persona curiosa, habrás encontrado este símbolo navegando en la internet, leyendo documentos o viendo videos. Si no tienes claro su significado o para qué se usa, quédate porque en este video lo vamos a revisar. R-NAT en inglés o R-NAT en español es un símbolo utilizado en medicina y epidemiología para abreviar el número reproductivo básico o número de reproducción básico. Como número de reproducción básico, se entiende el potencial de transmisión de una enfermedad. En términos más simples, es la cantidad de contagios que puede originar una persona enferma. Veámoslo en un ejemplo gráfico. Si el R-NAT es de 2, eso significa que esta persona contagiará a otras dos, y cada uno de estos a otros dos, y así sucesivamente. ¿Pero cómo se establece? Eso hay que dejárselo a los profesionales. Pero a modo general, el número de reproducción básico se establece con base en distintos factores como La tasa de contactos en población anfitriona La probabilidad de transmisión de la infección durante el contacto Y La duración de la infecciosidad En cualquier caso, no debes confundir el número reproductivo básico con la tasa reproductiva efectiva R. ¿Y cómo se deben interpretar los valores R-NAT? El número reproductivo básico tiene tres posibilidades. Si R-NAT es menor que 1, cada infección existente causa menos de una infección nueva. En este caso, la enfermedad disminuirá y finalmente desaparecerá. Si R-NAT es igual a 1, cada infección existente causa una nueva infección. La enfermedad se mantendrá viva y estable, pero no habrá un brote o una epidemia. Si R-NAT es más de 1, cada infección existente causa más de una infección nueva. La enfermedad se transmitirá entre las personas y puede haber un brote o epidemia. Es importante destacar que el valor R-NAT de una enfermedad solo se aplica cuando todos en una población son completamente vulnerables a la enfermedad. Esto significa que nadie ha sido vacunado, nadie ha tenido la enfermedad antes o no hay forma de controlar la propagación de la enfermedad. Por ejemplo, en 1918 hubo un brote mundial de gripe que se estima mató a más de 50 millones de personas. Esa pandemia es conocida como la gripe española y se estima que su R-NAT estuvo entre 1.4 y 2.8. La gripe porcina o el virus H1N1 en 2009 tuvo una R-NAT entre 1.4 y 1.6. En la historia, una de las enfermedades con mayor número reproductivo básico ha sido el sarampión, que llegó a estar entre 12 y 18. Finalmente, según un reporte de la Organización Mundial de la Salud en febrero de 2020, el R-NAT de la COVID-19 era de 2 a 2.5. Si quieres ver más significados, aquí tienes una tarjeta para que vayas a ver los videos. Es todo en este video. Espero que te haya gustado y que te haya servido la información. Si es así, agradecería que lo compartas en tus redes sociales, suscríbete al canal, deja tus comentarios y un pulgar arriba siempre es bienvenido. Te invito a que me sigas en las redes sociales y en mi sitio web alarconnelson.com. En la descripción encuentras los enlaces. Soy Nelson Alarcón y te espero en un próximo video. Sayonara. Soy Nelson Alarcón y te espero en un próximo video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.